75 años de logros, 75 años de esfuerzos, 75 años de vida, del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, la fuente laboral más importante de un reloj. Todo tuvo un comienzo y el del ingenio fue la necesidad de impulsar el desarrollo de la región que ya se dedicaba al proceso de lavar a dulce desde hace más de tres siglos a través de sus haciendas. Y es en 1936 cuando se inician los trabajos de construcción del ingenio Emiliano Zapata en lo que fuera la antigua hacienda de Zacatepec. Todo esto bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, inaugurando él mismo las instalaciones en la primera zafra, 1937-1938. Cabe resaltar que es el 25 de diciembre de este mismo año, fecha en que se decreta a Zacatepec municipio libre, contemplando en su extensión a las comunidades de Tetelpa y Galeana. De esta manera se cimenta la vida laboral y da inicio el desarrollo económico del municipio de Zacatepec y la región que componen 14 municipios del estado, quienes hasta la fecha cultivan y producen la vara dulce como materia prima de esta importante factoría. El desarrollo económico se vio reflejado en el impulso social hacia la infraestructura del municipio, dando paso a la construcción de la iglesia de Santiago Apóstol, el Estadio Agustín Coruco Díaz, la tienda de consumo principal, proveedor de artículos de primera necesidad, el seguro, IMSS, para brindar asistencia médica a la población regional, y el crecimiento de la zona poblacional como resultado del gran número de obreros que elaboraban en el ingenio. Durante todo este tiempo, fueron años de bonanza, en donde las familias crecieron, se impulsó el desarrollo de instituciones educativas como el Instituto Tecnológico de Zacatepec, gran semillero de ingenieros profesionistas. El progreso se vio enmarcado por la visita de grandes personajes de la vida política, en donde resaltan las visitas el ingenio de los presidentes José López Portillo, Adolfo López Mateos, y la del mandatario de Cuba, Fidel Castro. Sin embargo, fue en el año 1991, cuando el freno económico se hizo presente, declarando la sociedad cooperativa la quiebra, en donde fueron liquidados los más de 3.000 obreros y 600 empleados. La crisis económica en el estado simbró a las familias morelenses, sumándose a este problema el cierre de las minas de Huautla, la otra fuente laboral más importante de esos tiempos. Posterior a esto, como si fuera el Fénix, surge de las cenizas nuevamente el intento de reactivar el ingenio, siendo a través del sindicato, Grupo Zafra y Grupo Escorpión, hasta alcanzar la administración y operatividad del ingenio con el esquema de fideicomiso que actualmente comparte estos logros con la ya cuarta generación de obreros y empleados de quienes iniciaron este proyecto. Y es de esta manera que el ingenio de Zacatepec cumple 75 años de vida, procesando la cosecha de más de 6.500 productores cañeros en la región y que hoy, con la mejora y rehabilitación de las áreas laborales y de producción, con la innovación tecnológica que permitirá la baja en las emisiones contaminantes hasta en un 90%, con la instalación de una nueva caldera, cumple su compromiso con el medio ambiente, en donde ese imponente chimenea de más de 110 metros de altura que se hiergue imponente y que anunciaba que se estaba viviendo la zafra, hoy, cierra su actividad y se convierte en el ícono de identidad de nuestro municipio. Es así como con recuerdos vivimos el presente teniendo en la memoria a personajes como el luchador social Rubén Jaramillo, quien buscó siempre el bienestar de los campesinos, a todos aquellos hombres que no están en el anonimato, pero para no omitir a nadie, solo se les recuerda en general como los fundadores de la historia del ingenio. Aquellos hombres que basado en el potencial económico de la época impulsaron el deporte logrando posicionar en la historia de México a Zacatepec como el principal proveedor de talentos deportivos con el equipo Zacatepec. Cinco veces coronado campeón. Hagamos el ingenio nuestro ingenio con compromisos laborales, con compromisos con nuestra sociedad para ser mejores, con compromisos con el medio ambiente, pero sobre todo con compromisos con el corazón. Porque no basta ser parte del ingenio, hay que sentirlo y quererlo para vivir con él siempre y para muestra el tradicional silbato de la factoría que no solo anuncia la entrada y salida de labores, sino que también despide a quienes se nos han adelantado a la última morada como una plegaria al cielo anunciando su viaje después de haber dedicado su vida a ese lugar mágico. Donde la vara dulce se convierte en azúcar, donde se marca, nace, se fortalece y está nuestra identidad. Donde está el corazón de Zacatepec, donde se levanta y nos ve de frente el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Nuestro corazón eres tú.